Aquí estoy, imaginando lo que pudo hacer Lo que por ciego no quisiste ver A diez minutos de marcharme Ya me voy, me cansé de mendigar tu amor Me recogen las obras del dolor De ser tu amiga y no tu amante Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así, decídete Estoy cansada de esperarte Habla ahora, dime lo que sientes Hazme tuya, voy a desaparecer Habla ahora, ven y ven un enfrente Habla ahora, o calla para siempre Habla ahora, como a siempre Hace mil chica Habla ahora, por ciego noанный Habla ahora, o calla para siempre Habla ahora, lo queÃO Hace mil chicas Habla ahora, varela Habla ahora, varela Tallo, varela Habla ahora, 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 varela Gracias por ver el video.